Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 98, mejoramiento de vías rurales. Desarrollo, bienestar y crecimiento económico hoy son una realidad en la zona rural de la ciudad, con las gestiones y acciones que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno de la mano con la comunidad, para garantizar una mejor infraestructura vial y una mayor conectividad. Se reactiva la economía en el territorio porque ya los productores ya pueden bajar más productos. Porque con vías el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Lobos. ¡Gracias!